¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Saludos a los cómodos de Richard TV. ¿De dónde eres tú, mi amigo? De Morelos. Admiradora tuya. Paz de pirata. Paz de pirata. Mándale un saludo al pirata que nos ve. Saludos al pirata. Échale ganas. Pa' adelante. Dile que se vende un pa' allá y pa' acá toda la vez. Claro que sí. Pa' allá y pa' acá. Y esperamos que venga aquí a Minneapolis, Minnesota. Ahí está bien, doscientos. Gracias. Ahí estamos. Ahí está, mis hermanos. No nada más. ¿Dónde estás, amigo? ¿De dónde? Yo soy de Morelos. Me ando divorciando hoy por venirte a ver, tira. Y hasta para él te aparece. ¿Qué dijiste? Vamos a ver, Richard TV. Me ando divorciando por tira. ¿Dónde estás, señorita? ¿Con quién vienes? ¿Con quién vienes? Con una sobrina. Que le mando saludos a Zayda Ramírez. Pero por tu culpa me ando divorciando. No más. Richard TV se para matrimonios porque luego no vienen. No vienen con las esposas, ¿verdad? Por tu culpa, porque lo dije. Él no va a venir. Es mentira. Y aquí estás. Aquí estamos. Hola, primo. Aquí estamos, amigo. Gracias, gracias. Un abrazo. Sigan el canal de Richard TV. Saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Y aquí estamos. La foto, mi amigo. La foto, la foto. Richard. Un gusto tenerte aquí. Esperamos aquí al sonido pirata. Aquí con Richard TV. Seguidores del canal. Y vemos lo bueno que tú propagandas a los sonidos. Pobres. Estás levantando de acá. Qué bueno. Un gusto tenerte aquí. Mi hermano, se ve que las hamburguesas están chidas aquí, ¿verdad? ¿Cuántas te comiste ya? Ya como unas ocho ya. Aquí estamos. Pura hamburguesa. Puro hot dog. Puro taco. ¿Ves? Ya Richard TV está engordando tantas hamburguesas. No, cabrón. Aquí engordas. Sí. Del demasiado. Un gusto verte a Richard TV. ¿Qué? Gracias, amigos. Gracias, gracias. Pues aquí andamos con toda la banda. Y las cámaras de Richard TV. Pues llevándole un poco de lo que está viviendo. Y pues decirles a toda la banda. Que pues ya tenemos las gorras de magia. Tenemos las... ¿Todo lo que tenemos? Vénganse pa' acá. Les traemos a un personaje que pues es también muy seguidor del mundo sonido. Vénganse pa' acá. Vénganse pa' acá. Vénganse pa' acá. Pirata. Aquí con el carnalito de Richard TV. Chalo Míquez. Con cariño para todos ustedes. ¿Qué tal se está poniendo el baile? ¿Qué tal se está viendo? Porque la gente de médico le decimos que también aquí los bailes se llenan y se pone algo muy bueno. No, pues aquí como puede ver toda la gente está con todo el baile. Está lleno. Y luego que ya está aquí todos los grupos. Ya llegó Richard TV. Todos los sonidos. Está de Agasajo. Pues ahí está mi gran amigo El Pirañita ofreciendo las playas del magia. Pues algún saludo para la gente de México. No, pues yo le quiero saludar a toda la gente. Un saludo y un abrazo con mucho cariño. Que Dios me los bendiga a todos. Yo soy su gran amigo Chalo Míquez. Ahí está pasando la gente. Pues así las cámaras de Richard TV llevándole lo mejor de lo mejor. Y con esta secena les decimos vénganse al evento. Vénganse a disfrutar todo lo que les lleva Richard TV. Vénganse para acá. Llévanla. ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien! Hasta Mecameca y Ozumba. Para toda la gente a la Unión Americana. En Richard TV. Activos Monquiquis, Amecameca y la Unión Americana. ¡La pura bandota, la pura bandota! Para toda la bandota de mi Richard TV. Cholula Puebla y Plaza Los Gallos. Siempre sonido fantasma. Y activos Monquiquis. Y para el famosísimo Zagallín. Estamos en Minnesota. Mi amigo, ¿qué fumaste? ¡Hueles raro! Puro chicle. Comedia con tu chicle de menta. Activos Monquiquis. Richard TV. México y la Unión Americana. Richard TV. Hasta Mecameca. Ahí está. Viendo, amigo. Viendo, viendo. Gracias. Estamos con toda la banda. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos, amigo? ¿Cómo estamos? ¡Maja, raro! ¡Se te va la voz! ¡Se te va la voz! ¿De dónde viene usted, mi hermano? Y vengo desde Pachuca, Hidalgo. ¿Qué tal? ¿Qué te parece en esta ocasión por primera vez las cámaras de Richard TV? Estoy, estaba esperando esta noche que llegara esta noche. Quiera conocerte. Están las cámaras. Y con... Estoy, estoy nervioso. Aquí hasta las micheladas con doble popote se las toma, ¿verdad? Sí, a huevos. Quiere conocerte, cabrón. ¿A quién les gusta mucho el popote o qué onda? No, güey. No, mames. No, güey. No, no es normal. Una para mí, una para allá. ¿Con quién vienes, mi hermano? ¿Con quién vienes? Vengo con mi esposa. Está allá. ¿Eh? ¿Cuál es la esposa? ¿La de aquí o la de México? De aquí. Sí, Erika, y eso. ¿Y la de México anda allá, güey? Eso, eso, otra allá, güey. Sí. Mucho gusto. Y esto, pues, vamos a damos, cuídense mucho. Porto, se ve, oto Mechela. El de Puebla. ¿Qué tal? ¿Quién se va a tomar fotos? ¿Quién se va a tomar fotos? Aquí vamos a tomarnos una foto con toda la familia, la familia sumidera. Y así es como Richard TV llega en esta ocasión. Directamente, pues, de la Ciudad de México. Regalarnos un poco de lo que se vive en esta ocasión de la Unión Americana. Y, pues, muchísimas gracias a todos los que nos ven, están compartiendo esta gran transmisión. Ahí está, ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal los momentos de edad en México? ¿Cómo se los temen de México? ¿Qué tal los momentos de edad en México? ¡Súper excelentes! Pero en esta ocasión venimos a disfrutar un poco de lo que se vive en la Unión Americana. ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goza? ¿Cómo ves? Igual que allá. ¡Está chingón! Somos mexicanos, igual que allá. Así como allá, igual nos acabamos las chelas, aquí igual echamos desastres, ¿no? Igual, igual nos acabamos las chelas, pedimos para llevar, nos las pasamos como allá. Somos allá, tendríamos que convivir con allá. ¿Cuánto vale una chela aquí? ¿Cuánto vale una chela? ¡Cien dólares! ¡Cien dólares! ¿Qué incluye? Viene con, este, con su botanito, solamente la cerveza. Cuenta vale treinta dólares, cinco cervezas. Si pides una chela, son siete dólares. ¿Cuántas cubetas tú necesitas? ¿Cuántas cubetas tú necesitas para llenar el tanque? ¡Está grande, está grande! Yo quiero llenar ocho. ¿Ocho cubetas para llenar? Nada más para convivir. Porque en la casa le seguimos. Bien, también bueno. Pues aquí andamos, cuídate mucho. Y ya no tome tanto. ¡Felicidades! ¿Dejamos a la dirección de ver? ¿Ya tomaste la foto, mi amigo? ¡Carnada, salió en el video! Licenciado, licenciado, ¿dónde vive el licenciado? Aquí estamos en Minneapolis, Minnesota, pero somos allá del Distrito Federal. ¿Te tocó venir en esta ocasión a disfrutar en este gran evento? ¡Van bien trabajar! Soy uno de los sonidos. ¿Dónde es el mesero? El sonido de casa, digamos. El abridor. Te tocó abrir el baile. Tocó abrir el baile. ¿Qué se siente abrir? Pues, se siente abrir. Así que así empiezan todos los sonidos, siempre, siempre abriendo. Sí, y también te queremos decir que aquí tenemos al abuelito de medio metro, si no trajiste es a medio metro. ¿Ah, neta? Neta, aquí anda el abuelito de medio metro. Anda bailando, alguien bailarín es de metro. Ah, tres puestos. Eso es el abuelito. Oh, ya bien, entonces tú también lo traes, para que la gente lo conozca. Sí, no. Al abuelito de medio metro, que lo dejó y se vino para el gabacho. Ajá. Así que, bienvenido aquí a Minnesota. Hay para que disfrutes, aquí está toda la banda. Gracias, amigo, gracias, gracias. Te agradezco, pues, aquí andamos, aquí andamos, toda la banda. ¿Y qué haces, Malucan? ¿Y qué haces hasta acá? ¿Qué haces hasta acá, mi amigo? Pues, andamos aquí trabajando. Ramón se vino por las lechugas verdes. Sí, ¿verdad? Para barrer. Dice que barremos los dólares. Eh, ya he visto dos, tres barriendo dólares aquí. Hasta llueve en el cielo, ¿verdad? Bueno, fuera. Y las multas, cuando te pasa de los altos, también llueve. Bueno, fuera. Eso, eso, hermano. Un gusto por conocerte. Un gusto, hermano. ¿Qué pasó, mi hermano? Oh, nuevo integrante de Pirata, el Kiko. Un saludo para la gente de Puebla, gente de Puebla, de parte de Richard TV, de Pirata y el Mediometro. Aquí en esta ocasión, con mi amigo, el Kiko ya listo y preparado. El Kiko aquí, en Minnesota. La foto para toda la banda, las cámaras de Richard TV. ¿De dónde es usted, mi amigo? De Matamoros, Tamaulipas. Y bien sonidero. Bien sonidero. Soy, soy nacido en Puebla. De, nací a los dos años de ahí me mandaron para Matamoros y ahí son como 25 años en Matamoros que he vivido. Oye, ¿te quitaste las botas para volverte sonidero y el sombrero? Ándale, ándale. Literalmente, la mayoría de mi vida, puro sonidero, sonidero. Aunque viva allá en la frontera, que en Huapangos, lo demás norteño, pero los sonideros siempre han sido. No, mi amigo, pues chingón. Y gracias por estar frente a las cámaras de Richard TV. ¿Algún saludo para la gente de México y todos los que nos ven en la Unión Americana? Un saludo para toda la gente, las cámaras de Richard TV. Saludos hasta allá, hasta México y para todo Puebla. Síganse divirtiendo aquí en Minnesota. Gracias, hermano, gracias. A ver, aquí dice que está el papá del medio metro. A ver, a ver. Ahí está el papá del medio metro. Bueno. Abuelito, es el abuelito del medio metro. Con todo respeto, pero el medio metro. Bueno, ¿por qué mejor? Aquí. Él me dijo, él me dijo. Este güey me dice así, pero espérame. Regáñalo, regáñalo. Soy el chaparrito del sabor, a tus órdenes, papá. Mi hermano, ahorita que pongan una guaracha, te la voy a dedicar a ti. Ah, estás haciendo una guaracha. A todo el público tuyo, a huevo. Una guaracha. ¿Ustedes dónde es? De la capirucha, papá. Sago a las carteras, dicen por ahí. Hecho en Cosmos 2000, papá. A tus órdenes. Entonces, imagínate cómo me queda el medio metro. Chingada, chingada está. El abuelito del medio metro, las cámaras de Richard TV. Siempre llevándole. Ahí está, venganme momentos. Ahí está, se baila, quitamos el gorro. Ya saben, ahí están los gorros del famosísimo medio metro. Ya autografeados, pues, para que ustedes vengan. Y se lleven, ¿se lo quieres poner o qué? Aquí estamos, vente, vente para la foto. Ahí estamos para la foto con toda la familia solidera. Las cámaras de Richard TV, directamente desde la Ciudad de México. Gracias a todos ustedes que nos ven, que nos observan. Y, pues, llevándole todo lo que lleva Richard TV en la foto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!